Ebro, tenemos algo aquí que hablar, que es el UFC, lo de la pelea en París, ¿no? Que queremos mencionarlo para que no se vaya, porque todos los días tratamos aquí de hablar de UFC. Ahí está, Cyril Gane contra Tuibasa. Esta es una pelea fantástica, Ebro. El que no le guste esto, yo creo que no le gusta UFC y denle like al video. Yo pensaría, para tirarte el tema sobre la mesa, Ebro, yo pensaría que Cyril Gane es más completo y que debe ganar. Yo pensaría que la lógica de MMA, el deporte de artes marciales mixtas, nos dice que Cyril Gane debe ganar. Pero Tuibasa con ganas de tomar cerveza en un tenis, en un zapato, es complicado. Por esto. A ver, yo no veo una forma que Tuibasa le pueda ganar a Cyril Gane, salvo un Lucky Punch. Fíjate, ni siquiera un gol preparado, un Lucky Punch. Porque si vas a ver la pelea de él contra Derrick Lewis, un Lucky Punch, básicamente un intercambio loco y le da el golpe a Derrick Lewis. Tuibasa es un hombre que tiene cierto talento, cierto talento. Tuibasa es un hombre que dentro del KO a veces tiene un plan y le funciona. Empezó muy mal, empezó mediocremente, pero ha logrado enderezar el camino, tiene una racha de unas cuantas victorias y se ha ganado el derecho de pelear contra Cyril Gane, después de la victoria contra Derrick Lewis. Esta es una cartelera de suma, suma importancia. Es la primera cartelera que va a hacer la UFC en París. Un mercado, una plaza que le costó mucho trabajo conquistar, pero que ahora tiene figuras importantes como Cyril Gane para este combate. Yo siempre digo que, más allá de lo que pasó contra Francis Engano, Cyril Gane sigue siendo el futuro de la división. Es muy joven y tiene mucho, mucho talento. Respeto para Francis Engano, respeto por lo que hizo. Tuvo una pelea que no esperábamos con la lucha, pero yo siento que a los 35 años que tiene Francis Engano, yo creo que Cyril Gane va a tener mucho más, va a aprender mucho de la pelea contra Engano. Y creo que en un plazo, tal vez dentro de dos años, yo veo a Cyril Gane convirtiéndose en campeón, a no ser que Jon Jon llegue aquí, se adueñe de esto de una forma increíble y tenga otro reinado largo como el que tuvo en ligero pesado. Pero esto es una pelea, Eduardo, donde tu Ibaza va a tratar de presionar, porque la única forma que él entiende es eso, ser el bullying, ser el hombre que abruma. Y que sus manos golpeen, que cualquiera se haga. Sus manos golpeen, pero en eso yo creo que Cyril Gane tiene un striking tan depurado, tan depurado, tan depurado, la forma en que él se mueve, el cardio que tiene Cyril Gane para aguantar el ritmo de movimiento en esa división, al peso que tiene él, eso no lo tiene nadie. Yo creo que a él lo que le sorprende con Engano es que Engano defendió bien el takedown y lo llevó al piso y ahí con la fuerza física lo dominó. Pero salvo eso, yo no veo a nadie que le pueda ganar a Cyril Gane en el peso completo. Vuelvo y repito, aquí hay una figura que me asombra o me da mucha incógnita, como es el caso de Don John, porque yo no sé cómo Don John va a llegar. Y hay otra figura que viene subiendo, que es Tom Aspinall, el inglés, que pelea contra Curtis Blaze el 23 de julio en Londres. Yo diría que Tom Aspinall y Cyril Gane son las figuras de mayor proyección en ascenso por la edad en el peso pesado. Ahora, uno pensaría, Jorgito, y gracias a la gente que sigue dándole like al video y suscribiéndose, por favor, uno pensaría, Jorge, ¿no? que el UFC hubiese querido, yes o no, hacer el UFC París con el título de mundial pesado juego con Francis Ngano, que no es francés, pero vivía en Francia, es camerunés y vivía en Francia, vivía en París, entrenó en este gimnasio, hay una historia, pero uno pensaría que tal vez el UFC hubiera querido hacerlo así, pero el UFC es una maquinaria tan brutal, Jorge Ebro, que no se para y tienen al segundo mejor ahora mismo, Cyril Gane, contra Tuvasa, que es uno extremadamente popular y que le gusta, que le gusta. Lo que tengo entendido, Eduardo, tú hablas de la maquinaria, lo que tengo entendido es que ya todo está agotado, tanto en Londres como aquí en París, todo está agotado. Sí, pero Ebro, espérate, pero ¿y cómo está agotado? Si aquí se dice que los tickets salen a la venta el 24. Porque ya hubo una preventa ya, ya hubo una preventa. El pre-sell ese para los miembros de UFC, ¿cómo se llama? UFC, UFC Club, para la gente, ¿ya lo compraron? Ya todo está comprado, ya los otros serán mercados secundarios, las reventas y qué sé no sé cuándo, pero ya el pre-sell está hecho completo, está hecho completo y en Londres también está hecho completo. Es un fenómeno tremendo, es un fenómeno tremendo. Yo, a ver, yo, y eso lo decía Ray, que Eagle es la segunda empresa del mundo, yo creo que puede llegar a convertirse la segunda empresa del mundo. Yo creo todavía que el Bellator sigue siendo la segunda del mundo, porque Bellator también hace buenos eventos y llena bastante a donde quiera que va. Hace poco hicieron uno, también en Londres, hicieron uno en París, que fue donde estuvo Joel Romero, peleando recientemente. Por lo cabo es espectacular, que dio la mandíbula. Pero, pero, pero yo siento que la, esta cartelera, que es la primera de ellos, va a marcar un antes y un después en el mercado europeo. Y quién sabe en un futuro qué es lo que pueda pasar contra el mismo, una revancha contra Engano, quién pasa lo que pueda pasar. Yo creo que... ellos están en Europa ahora con esta cartelera, tienen a Yuri Prochaska, que es campeón checo, ya viste la locura de recibimiento en Berra de su ciudad, en la República Checa, tienen a, a un campeón que, uno que fue campeón, que es polaco, en Jan Blakovich. Es decir, ellos pueden mover también esto, Europa del Este, tener una pelea de campeonato, que esta no la es, y tener una cantidad de pública, de público, perdón, Ebro, espectacular también, porque es una cuestión, yo te digo una cosa, las proyecciones que, y un día estaba leyendo un trabajo de, de proyecciones de artes marciales mixtas, y entrevistaron a todos los presidentes de las empresas, entrevistaron a Denaguay, a Scott Cooker, al de PFL, al de One, y todos decían que los estudios, están diciendo que los deportes de combate, y dentro de los deportes de combate, las artes marciales mixtas, van a convertirse, en el segundo deporte más grande del planeta, solamente superado por el fútbol. Toma en cuenta esto, solamente superado por el fútbol, ni voleibol, ni varoncesto, a nivel global, la NBA es una cosa, a lo mejor la liga de voleibol de Europa es una cosa, pero a nivel global, global, sí, el alcance, la India, Japón, a Moscú, el alcance que están logrando, Brasil, Estados Unidos, y México, no, 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 yo te digo una cosa, el alcance que están logrando, las artes marciales mixtas, la proyección de ello, es que en un plazo de 5 a 10 años, va a ser el segundo deporte, más grande del planeta, tierra, y eso lo miden por seguidores, lo miden por redes sociales, lo miden por las ventas, en los lugares que hacen, hay muchas formas, donde, por ejemplo, empresas como Forbes, que ven todo este movimiento financiero, alrededor de una empresa, te van diciendo, oye, esto tiene capacidad de crecer, hace poco, yo estaba hoy en la mañana hablando, fui a entrevistar a Luis Palomino, el tema del Bear Knuckles, y en vez, Palomino me ha enseñado unos cuantos números, de cómo va creciendo esto del Bear Knuckles, y es una cosa que tú dices, y es parte de todo el movimiento, lo que me hablaste ayer de Tijuana, que van a hacer un trayado en Tijuana, para Bear Knuckles, aquí por ejemplo, aquí en la Florida, un amigo nuestro, el Moro Fernández, le cuesta trabajo encontrar fechas, todas las fechas están copadas, están copadas aquí a diciembre.